Bueno, básicamente lo que yo les dije se cumplió, esta serie se toma muy en serio todo el tema del vínculo entre Sato y las princesas del anillo para obtener su poder, ese vínculo obviamente está más fuerte que al principio, pero no fue suficiente para enfrentarse al rey del abismo, obviamente lo terminó hiriendo, paró en cierto modo la invasión, digamos que la ralentizó más que detenerla, pero por lo menos compró tiempo para los aliados, para el imperio y para todos los reinos, y ahora pues tiene que dedicarse a fortalecer ese vínculo y el alzabi en este caso lo que está diciendo es que necesitan las princesas también entrenar, si tenemos claro que el vínculo es afectivo, pero también tiene que ser un vínculo guerrero, entonces las princesas tienen que también ser capaces de poder apoyar al prota en la batalla, pero también deben fortalecerse los lazos de afecto entre ellos, eso unido a que ya finalmente se oficializó el anuncio de la segunda temporada, ya deja todas las cartas sobre la mesa para que finalmente se adapten el anime, el momento tan esperado por todos, que yo les he comentado que si pasa en el manga, solo que obviamente en esta temporada no daba tiempo ocurrirlo, ahora llegó la hermana de Jaime para entrenar a todas, me imagino, porque no creo que sea solamente con Jaime, en este caso la van a entrenar a todas, me gusta que la elfa se reencontró con el sabio también, que será una, digamos una historia de amor que estaba por ahí abierta, las cosas poco a poco se van cerrando, y bueno, ya lo que queda es este entrenamiento, y todo el tema de seguir el enfrentamiento con el rey del abismo, y en ese trayecto, entonces vamos a llegar finalmente al momento en que ya empieza a reforzarse el vínculo afectivo, pasando por el plano íntimo. Antes de continuar, tengo que agradecerles a esos jóvenes maestros que no son arrogantes, pues le han dado su confianza y su apoyo económico a esta secta de cultivo, ahora sí, continuamos con el video. Y bueno, yo espero que no le hagan el feo al asunto, ya van para la segunda temporada, ya no tienen excusa, tienen que poner toda la carne en el asador, le han metido bastante al ecchi, no creo que le vayan a tener miedo al cuero, como decimos acá en Venezuela, y no se atrevan a mostrar, no solamente es que hay una, es que hay varias escenas íntimas que deberían tener cabida en esta siguiente temporada, que hasta ahora no tiene fecha de estreno, pero por lo menos ya sabemos que está aprobada. Gente, ¿qué opinan ustedes de este final de temporada? Obviamente un final anticlimático, porque justamente con el anuncio, donde está diciendo que esto prácticamente es como un cur de una temporada más grande. Espero entonces sus opiniones en la caja de comentarios, despedida corta hoy chicos, gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Chau. Y esto fue todo por ahora, si les gustó el video no olviden darle cariño con un fuerte like, y si el contenido del canal les de su agrado recuerden suscribirse que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados, y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord, la dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.